¡Aplausos! Yo he escrito en muchos tiempos, que dijo que volverás por, pero el tiempo pasó, no preguntes por qué, el llano regresó a nuestro hogar, la frontera marcó su destino final, que a mis brazos amados por Dios. No sé, Dios, mañana quizás, se Número 3 Adiós, mañana chicas, la frontera de nuestro querer Ya ha pasado un nuevo invierno, desde que lo olvidas ya No hay mundo mejor que el nuestro Sé que un día volverá, pero el tiempo pasará No pregunto por qué, ya no regreso a nuestro hogar Cuando será el marco, su destino será